Si lo vamos a tomar en cuenta todos los años, venimos bajando todos, como está la situación en general. Nosotros con este nuevo emprendimiento, este negocio es prácticamente nuevo, o sea, es el primer rey que pasa a Tommy, acá en Frente de Playa es nuevo, pero la trayectoria de nosotros en este rubro es muy viejo, hace 20 años que estamos. Realmente acá nosotros notamos que la venta no es mala, es buena, pero porque tenemos los precios, estamos muy debajo de las ganancias reales que tendríamos que tener a otros años, que eso hoy hace a la cosa. Pero la venta realmente a nosotros no nos bajó, podríamos decir que lo ha subido un poquito, pero yo creo que pasa por los precios. ¿Puede ser que la gente haya gastado mucho para Navidad en regalos? Yo creo que gastó muchísimo en Navidad, yo creo que fue desmedido el gasto, especialmente en la parte comestible, fue muy grande. Nosotros también vendimos muy bien juguetes, qué sé yo, pero la gente se volcó a gastar mucho hoy y ahora lógico, se les siente en la compra de un juguete porque ya viene con el gasto anterior. ¿Se ha notado en los últimos años como que va disminuyendo esto de los regalos de Reyes, como que se va perdiendo un poco la costumbre o no es así? No, 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 yo creo que en el caso nuestro que tenemos negocio en Catamarca, vivimos en Catamarca, pero tenemos negocio en otras provincias, en Catamarca todavía tenemos mucho arraigado el Día de Reyes, o sea con los niños, el catamarqueño de por sí es muy querendón para con su hijo, muy familiero, digamos, entonces todavía tenemos esa costumbre, cosa que ya como ser, está mal decirlo, pero yo en Córdoba ya veo que sí, y mis amigos míos me dicen que ha bajado bastante la costumbre de Reyes, Catamarca no, Catamarca todavía mantenemos intacto el regalito, el pastito, los Reyes Magos, es una costumbre que está buena, o sea, porque los chicos lo esperan con cariño, lo esperan con una ansia, digamos, y todavía han logrado que en la provincia se siga manteniendo esa expectativa. Usted que está en el rubro hace mucho tiempo, ¿cómo ha notado los precios? ¿Se mantienen con respecto a años anteriores o van incrementándose también? Mirá, te voy a ser honesto, si yo te digo, tomándote una base de hace 3 años a hoy, estamos hablando de que siempre ha habido aumento, sigue aumentando, aumentando, va en cada concepto de cada comerciante, si sigue el avance del aumento que hay, el juguete realmente es incomplable, hoy día no lo podés comprar, es terrible. Pero si más o menos los compensás, ¿no es cierto? No, diríamos que estamos, yo por lo menos estoy en los mismos valores del año pasado. Sí, tendría que haber tenido un aumento que más o menos promediaría un 15, un 20%, sería el promedio, pero no, hemos absorbido ese aumento para facilitar las cosas, porque todos sabemos que la situación no da, está duro. Entonces, bueno, absorbiendo eso ha quedado al mismo precio del año pasado, no hemos tenido ningún aumento.